La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran tendiente mexicano. La belleza antilapato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Parada y les doy la bienvenida al programa de Solo Negocios Radio. Los saludo con mucho gusto en esta estación de Radio Mexicana y recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestra noticia en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina. Es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y pues como ustedes sabrán, este espacio es otorgado por el licenciado Alejandro Sandoval a través de Solo Negocios. Y pues este estudio, este espacio es para UTEC en donde queremos presentarles las opciones de cursos de tecnología, capacitaciones y seminarios en lo que en esta región fronteriza pues tiene para ustedes. Y pues es un grato honor en este día, ¿verdad? Que nos va a acompañar una ingeniera de una larga trayectoria que pertenece a una de las organizaciones de UTEC. Es la IPEA. Ella es ingeniera... Ella es egresada del Tecnológico de Chihuahua. Inicialmente en su carrera pues trabajó con código de barras. Actualmente trabaja en Repinel en el campo de la gestión de sistemas de energía. Y pues está trabajando en una certificación de CAMEXMA en soluciones de ahorro e implementación de proyectos de eficiencia energética. En esta ocasión viene representando a Repinel y nos va a hablar sobre los cursos que se ofrecen en esta empresa al público y a las empresas. Es referente a lo que es la cuestión energética, la importancia de la capacitación a nuestros empleados, a los empleados, a los operadores, ¿verdad? De las industrias de nuestra región. Y pues les cedo la palabra aquí a la ingeniera Elisabeth Perea. Bienvenida, Elisabeth. Gracias, Adriana. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación. Me da gusto estar aquí. Traigo información que creo que es bastante importante para compartirles. Espero que les sea de bastante utilidad y que lo puedan implementar en sus empresas, sobre todo por la seguridad de sus empleados. Voy a compartir pantalla para las personas que nos pueden ver, que pueden ver la pantalla. Por radio les estaré comentando sobre lo que estamos, lo que estamos viendo. Si me dan un segundito aquí nada más para compartir. Pues agradecer a todos los que nos están escuchando. Bueno, cualquier duda, como dice Adriana, pues lo pueden hacer llegar y con gusto estaremos ahí apoyando con las respuestas, esperando que sean de utilidad. Bueno, en esta ocasión quisimos venir a tratar con ustedes el tema de seguridad eléctrica industrial porque, bueno, pues sabemos que en la actualidad estamos muy enfocados en la seguridad de toda la gente, de nuestra familia, de nuestros empleados, de nuestros compañeros. Esto de la pandemia nos trae como locos buscando la forma de protegernos, de cuidarnos y todos hemos estado enfocando todos los recursos para ello. Hemos implementado ciertas normas, tareas, actividades para ayudar a la gente a protegerse y a protegernos nosotros. Sin embargo, pues por ahí hemos descuidado tal vez algunos puntos importantes que aunque son de uso común, pues nos hemos desviado a lo mejor nuestra atención por esta situación de la pandemia. Hablando el otro día con una persona de recursos humanos, le ofrecía yo este curso de seguridad y me dice, es que ahorita no tenemos forma de recibirlos porque por la seguridad no podemos estar capacitando a nuestra gente. Entonces me preocupé yo, verdad, por esta situación que dije, los empleados o las personas que están trabajando en los mantenimientos eléctricos, pues no se han detenido, ellos han seguido trabajando y se exponen cada día a estas situaciones, estos riesgos al trabajar con la electricidad. Y sí, a lo mejor los estamos cuidando mucho con la cuestión del COVID, pero, pero pues que está pasando con su actividad diaria. Y quería mostrarles unos puntos aquí que son bastante interesantes. Se dice que en México se registran unas 560 muertes por electrocución al año, un número bastante alto. Y que los accidentes eléctricos ocasionan el 25 por ciento de fallecimientos en las industrias en Latinoamérica. Entonces son datos que a lo mejor normalmente no conocemos, no sabemos y simplemente decimos la frase más común, ¿verdad? Ay, me dio un toque o se dio un toque. Y pues el riesgo puede ser mucho más allá de simplemente que se dio un toque. Entonces tenemos que estar preparados para, para saber cómo responder a estas situaciones y sobre todo evitarlas, ¿verdad? Evitarlas lo más posible. Es, 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 es responsabilidad de las empresas, cuidar a sus empleados. Pero es misma responsabilidad del empleado cuidarse a sí mismo. El técnico que está realizando una actividad debe saber cómo responder ante una situación de riesgo. Incluso puede ser que él no sea directamente la persona que esté trabajando en el mantenimiento de un tablero eléctrico, por ejemplo. Puede ser que simplemente esté acompañando a la otra persona, pero pues no saben qué hacer en caso de una situación difícil. Es por eso que nosotros ofrecemos estos cursos para enseñarles a los, a, a los técnicos y a todos los que pudieran estar relacionados con la parte eléctrica de cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás, cómo cuidar a sus compañeros. Este curso les va a ayudar a entender el riesgo tan grande que puede haber de un mal uso de, de los, de las herramientas, de los tableros, a no tener, a no, no, no tener ciertas actividades de prevención, no usar el qué pasa si no utilizan el, el, la, la protección adecuada y hasta dónde puede llegar a extenderse el problema, no solo con ellos, sino más allá. Además, toda empresa está obligada a tomar todas las medidas para garantizar la seguridad eléctrica, para proteger a su personal de la mejor manera y proporcionar el conocimiento de los riesgos eléctricos. Esto es bien, bien importante porque no nada más es para, para beneficio de la empresa, sino que además la Secretaría de Trabajo de Previsión Sociales puede, les puede traer por ahí multas interesantes, ¿verdad? Entonces, pues a veces no lo hacen tanto por conciencia, sino por obligación. El punto es que lo importante es que lo hagan, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y muchas veces las empresas se enfocan solamente a lo que, las pérdidas que pudiera haber. Las pérdidas, vamos a ver un poco más adelante, que, que no son nada más la, la pérdida de a lo mejor el empleado, no sé, se asustó y se tuvo que ausentar un rato del trabajo, sino que realmente son muchas pérdidas más allá las que pudiéramos tener con un riesgo eléctrico alto. Vamos a, estos fueron solo los antecedentes y vamos a ver un poquito, vamos a enfocarnos en este objetivo. Proteger lo más valioso de nuestras instalaciones, el factor humano. Podemos tener realmente equipos muy caros, muy valiosos, muy difíciles de encontrar o de conseguir. Sin embargo, el factor humano debe ser nuestro, el objetivo más valioso que debemos cuidar. Y debemos cuidarlo nosotros y debemos enseñarle a que se cuide él mismo. Él debe ser consciente de los riesgos que puede correr y él debe de buscar que su objetivo sea regresar sano a casa. Ese debe ser su objetivo diario, ¿verdad? Todas las actividades que él realice, sí, deberá cumplir con las actividades que la empresa le pide, deberá mantener las buenas condiciones del equipo, lo que sea, pero el objetivo principal es que regrese sano a casa. Y entonces, ¿para quién está orientada esta capacitación? No es nada más para el técnico que va a estar ahí trabajando. Es también para el supervisor de seguridad, porque el supervisor de seguridad debe saber pues cuáles son los puntos que debe cuidar el personal técnico. Debe saber que estén, de alguna manera están monitoreando, que estén llevando a cabo las acciones necesarias para tener una actividad segura. Los departamentos también, ¿verdad? Los responsables de evaluar los riesgos. En este caso tenemos algunas situaciones difíciles en donde, no sé, hay algún accidente y no es solamente el accidente en la manera, en el punto local, en el punto en donde se encuentra el tablero, sino que no hay una identificación adecuada de las conexiones y no sabemos a dónde ir a pagarlo, no sabemos qué hacer y pudiera haberse evitado si hubiéramos hecho una buena evaluación de riesgo desde el principio. Además, también este curso fue enfocado a todos los responsables de los departamentos de seguridad y higiene. Les comentaba que pues la Secretaría de Trabajo de Provisión Social tiene sus facultades para hacer estos monitoreos, pero pues es este departamento el encargado de hacer que se cumplan. Entonces deben asegurarse que las personas que están llevando a cabo los servicios de mantenimiento eléctrico, pues estén capacitados, estén preparados, tengan su equipo completo, cuenten con toda la, todo el conocimiento, pero también con la herramienta necesaria y la adecuada para realizar el servicio. ¿Y por qué es importante esta capacitación? Bueno, primero que nada, por un cumplimiento de una norma que ahora sí que es obligatoria, pero vamos a ver aquí un poquito más detallado estos cuatro puntos, que es la protección del personal encargado del mantenimiento para evitar daños en la maquinaria y equipo y evitar paros de producción. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que es obligación del patrón establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas. Muchas gracias Elizabeth, vamos a un corte en el radio, regresamos en unos segundos y mientras seguimos en solo negocios en nuestras páginas de las redes sociales y mientras hacen este corte en el radio, pues te comento que podemos platicar un poquito del tema en las redes sociales que nos están escuchando y nos estarán viendo. Tenía curiosidad de preguntarte sobre la certificación que estás tomando Elizabeth, que nos puedes comentar. Esta es una certificación por parte de CAMEXA que nos está ofreciendo a las pymes. Entonces, está muy interesante, ya la terminé, ya terminé la certificación, ya nada más estoy esperando el certificado, pero fue una capacitación bastante amplia, extensa, en donde estuvimos viendo todo lo referente a los sistemas de gestión de la energía, todo lo que se refiere a ahorro de la energía, no nada más eléctrica, obviamente que yo sí me enfoco en la parte eléctrica, pero también es de cuestiones de combustibles, también hablábamos de eso. Entonces, muy interesante, muy importante, porque es un sistema de gestión de la energía, no es nada más apagar las luces para ahorrar, es realmente identificar en dónde están nuestros focos de derroche, en dónde están nuestros puntos, donde estamos, pues por ahí teniendo más gasto y poder identificarlos para buscar los ahorros. Está enfocado a las empresas, pero de verdad que todo lo que se maneja en las empresas, tanto lo que vimos en CAMEXA como este curso que les estoy comentando de seguridad, todo es aplicado a la casa, ¿verdad? Lo podemos ver desde el hogar, cómo podemos aplicar e implementar todos estos sistemas de ahorro de energía y la parte de la seguridad. Entonces, sí es una capacitación muy, muy, muy importante y muy interesante. Y vimos también los sistemas de cogeneración, son cosas muy interesantes. Ya tendremos, ojalá, oportunidad de compartirles un poquito más en estos, en este espacio después, ¿verdad? Sí, y es lo importante, ¿verdad? De que hay ciertos conocimientos que se utilizan en la industria y que podemos aplicar en el hogar y me imagino que sí debe de tener un impacto positivo. Y así es. Mira, incluso hablando de seguridad, yo les comentaba que ahorita nos enfocamos mucho en la seguridad por las cuestiones del COVID y ya nos acostumbramos, ¿verdad? O sea, el gel, a ponernos el cubrebocas, a lo mejor al principio fue difícil, pero ya es ahora parte de nuestra vida, sabemos que a donde lleguemos tenemos que implementar estas medidas. De esa misma forma, pues los sistemas de seguridad deberían implementarse, ¿verdad? Saber que no debemos acercarnos a ciertos lugares, entender un poco más sobre la energía eléctrica. En Navidad sabemos que se dan mucho más los problemas de accidentes eléctricos porque sobrecargamos los tomacorrientes, porque pues no tenemos tanta precaución, porque además utilizamos más ropa aclamable. Entonces, sí son aplicaciones que se pueden llevar a cabo al hogar, sobre todo porque estamos trabajando 100% con la energía eléctrica, ¿verdad? Hace ocho días nos pasó que se nos fue la electricidad en toda la ciudad y pues todo dejó de funcionar, ¿verdad? En un momento nos queríamos volver locos, entró el caos, porque todo está relacionado con la electricidad. Al final de cuentas, pues sí nos duran las pilas, a lo mejor un poquito, ¿verdad? Nuestras laptops, nuestros celulares, pero en cuanto se descargan, nos queremos volver locos, ¿verdad? Entonces, estamos tan acostumbrados a utilizar la electricidad que le perdemos a veces el miedo y necesitamos a lo mejor no tenerle miedo, pero sí respeto, ¿verdad? Saber cuándo debemos acercarnos, cuándo no sobrecargar los tomacorrientes y obviamente, pues hacer buen uso de los recursos, ¿verdad? Porque pues también nos da mucho por encender todas las luces en la casa y decimos, bueno, pues ni modo, yo apago la luz. Pero no es nada más el reflejo que podamos tener en el bolsillo, es también cómo se refleja esto, el impacto que tiene el medio ambiente, nuestra huella de carbono, ¿verdad? Cómo vamos dejando estas, pues ahora sí que esta basura en el camino. Entonces, tenemos que hacer conciencia del uso de los recursos que tenemos porque pues pueden terminar y debemos aprender a hacer mejor uso de todo lo que tenemos. No dejar de usarlo, no quiere decir que ya no lo voy a utilizar, sino aprender a usarlo correctamente. Ok, ya podemos continuar con tu presentación. Si nos puedes hablar un poquito más sobre esta norma de la norma 029. Claro que sí. En esta norma aquí algo, una parte muy, muy importante es que es responsabilidad del patrón o de la empresa proporcionar todas las herramientas de condiciones seguras para los empleados, para sus instalaciones y no nada más para las personas que vayan a dar los mantenimientos, sino también las personas que pudieran estar expuestas. Les pongo un ejemplo. A lo mejor alguien está haciendo un servicio en un tablero eléctrico, pero a unos metros de ahí se encuentran otras personas en otras actividades, haciendo, no sé, producción, limpieza, o sea, simplemente van pasando y ni siquiera tienen nada que ver con lo que es el mantenimiento. Sin embargo, un accidente las puede alcanzar. Por eso es que es importante que se tengan, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo identificar estos tableros con todo lo que pudieran llegar a provocar. Claro que aquí en esta plática, pues vamos a hablar de una forma bastante rápida, pero bueno, pues para eso es el curso, ¿verdad? Para que ustedes tengan mayor conocimiento. Yo aquí nada más les quiero comentar la importancia de conocer de qué se refiere o a qué se refiere esta norma y por qué es importante. Porque no nada más es algo que a alguien se le ocurrió para buscar una forma de multar a las empresas. Realmente tiene su razón de ser y es muy, muy importante. Bueno, el otro punto que comentábamos es la protección del personal. Y les decía, es tanto el encargado del servicio de mantenimiento como las personas que pueden estar a su alrededor. Lo que les comentaba ahorita, ¿qué tal un accidente y hasta dónde va a llegar el impacto? El contacto con el voltaje eléctrico, pues va a ocasionar que la corriente fluya a través del cuerpo, pero puede provocar daños realmente fuertes a la persona. Incluso no solamente por la electricidad, sino lo que pudiera haber causado a lo mejor se cayó, se golpeó y a lo mejor no llega a fallecer por la cuestión eléctrica, pero sí por las consecuencias que esto tuvo. Entonces es importante tener en cuenta todos los riesgos o todos los accidentes que pudiéramos tener para cuidarnos. El otro punto, y los voy a manejar de una manera junta, es evitar baños de maquinaria y equipo y pues obviamente evitar paros de producción. Claro que lo que más nos interesa es el personal humano, el factor humano. Sin embargo, aunque no le pasara nada a la persona, pues un cortocircuito o un sobrecalentamiento o cualquier problema que pueda tener nuestro equipo, pues va a ocasionar que la máquina deje de funcionar o a lo mejor falle, a lo mejor no funcione correctamente, funcione a un porcentaje mucho menor. Y esto pudo haberse evitado si se hubiera un correcto mantenimiento o se hubieran utilizado las medidas de seguridad adecuadas. Y luego cuando algo se descompone, pues terminamos pagando reparaciones urgentes, terminamos comprando al precio que sea, porque me urge la máquina o me urge la refacción y empezamos con gastos fuertes de flete urgente, que me urge tenerla inmediatamente. Entonces, pues empezamos con problemas económicos derivados a lo mejor de algo que pudo haberse evitado. Y pues finalmente tenemos hasta el paro de producción, ¿verdad? No nada más de una área, no nada más de una sección, sino que podemos tener problemas graves en la planta. Bueno, vamos a ver algunas consecuencias directas que pueden ocasionar estos contactos o estos accidentes eléctricos. Yo sé que muchos de estos, pues son bastante obvios, ya los hemos visto, los conocen, pero aquí es bien importante ser conciencia de lo que pudiera suceder en dado caso de un accidente eléctrico. Bueno, pues desde el paro cardíaco, que esto se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por un paro del corazón. Y esto puede ocasionar la muerte, puede ocasionar asfixia. Y esto es cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide la actuación de los músculos de los pulmones y la respiración. La persona deja de respirar y fallece. Quemaduras que pueden no llegar a presentar la muerte, pero sí pueden significar algunos accidentes muy, muy graves. Y estas quemaduras no solo son externas, sino que también pueden ser quemaduras internas. A veces por fuera pareciera que no hay tanto problema, pero el haber aspirado fuego o humo puede ocasionar problemas muy, muy graves. Y esto también se debe a la proximidad del arco eléctrico. Es decir, no necesariamente tuvo que haber una explosión para presentar una, una quemadura. Y por eso es lo importante de que cuando se haga un mantenimiento eléctrico no lo haga una sola persona. Siempre debe haber un segundo hombre acompañando a la persona que va a hacer el mantenimiento y solamente cuidándolo. Porque la persona puede incluso no presentar ninguna reacción aparente. Puede estarse electrocutando y nadie se está dando cuenta, ¿verdad? El otro punto importante de una consecuencia que puede haber es la titanización o la contracción muscular que consiste en la anulación de capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Esto es muy común que la persona se queda, le decimos, pegada. No se puede despegar. Y aquí el problema es que la persona que está junto a él no sabe qué hacer. Y si la agarra y la empuja, pues ya terminan los dos mal. Entonces, todos estos puntos son importantes de mencionar cuando se toma este curso para saber qué hago. ¿Qué debo hacer para poder separar a una persona que yo sé que está teniendo un accidente pero que yo no me debo accidentar junto con la persona? Yo también tengo que cuidar mi vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudarlo? Y, bueno, la fibrilación ventricular que se produce cuando la corriente pasa por el corazón. Al final de cuentas, pues es un paro circulatorio por rotura del ritmo cardíaco. Estas consecuencias directas, pues, son muy graves. Tenemos otras consecuencias que son las indirectas. Que, como les decía, pues no son las que son provocadas directamente por la corriente, sino que, pues, son debidos a situaciones ajenas o involuntarias o a lo mejor a otros individuos que no tienen que ver con la persona que está haciendo el servicio. Por ejemplo, pueden ser golpes contra objetos, caerse. Puede haber también algún problema de algún susto muy fuerte que incluso le puede también causar problemas a la persona. A lo mejor no llegan a ser tan graves, pero sí llegan a incapacitar. Y sí pueden tener consecuencias graves al final de cuentas, pero no son relacionadas directamente con la electricidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Y, nuevamente, no solo las puede sufrir la persona que está llevando a cabo el servicio, sino también la persona que le está ayudando, una persona que vaya pasando por ahí que ni siquiera estaba involucrada en el servicio. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué originan estas fallas. Porque, a final de cuentas, pues, tenemos que dar servicio. A final de cuentas, las empresas siguen trabajando. Los equipos tienen que funcionar. Sin embargo, nosotros nos encontramos que los problemas o las fallas eléctricas pueden tener origen ya sea externo o interno. En el caso del origen externo, son los que se consideran que no son provocados por la empresa. Son el menor porcentaje, son un 20% de los problemas. Sin embargo, pueden ser, pues, muy graves porque, pues, obviamente, pues, son externos que la empresa no puede prevenir, no puede, a veces, reaccionar a tiempo o no puede hacer nada una vez que este se presentó y lo tiene que resolver, pues, generalmente, Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Por ejemplo, una caída de rayos. Aunque sí tenemos nuestros servicios de, bueno, o nuestra protección para rayos, de todos modos, pues, estos eventos pudieran ocasionar accidentes en las empresas. También puede haber falla de los equipos. Ya lo vimos la semana pasada. Ya tuvimos una situación que nos dejó sin electricidad a toda la ciudad. Y esto, pues, no dependía de ninguna empresa. Era externo. No produjo un accidente a una persona en particular en mi empresa. Sin embargo, al dejarme sin electricidad, cuando la electricidad regresa, pues, empezamos a notar que pudo haber fallas, que pudo haber situaciones que tenemos que identificar. Entonces, Elizabeth, perdón, perdón. Vamos a un corte en el radio. Y mientras nos quedamos aquí en redes sociales y comentando contigo sobre este evento, ¿verdad? Que nos afectó la semana pasada. Pues, afecta, claro, pues, a la industria, que es nuestra fuente de empleo, y en los hogares, en los hospitales, bueno, pues, en todos, ¿verdad? Como ya comentaste tú que la electricidad, pues, sí, estamos, vivimos, y la vida moderna, pues, depende totalmente de la energía y de la electricidad. En este caso, también ahorita que comentaste de que a veces tenemos las tomas sobrecargadas y yo volteo y veo mi toma aquí. Y digo, santo cielo, aquí tengo tres aparatos conectados en una sola toma. En este caso, por ejemplo, pues, pero en el hogar, ¿no? Que las mamás, pues, están generalmente en casa, sobre todo ahora con la pandemia, estamos más en casa y utilizamos más energía en casa y todos necesitan tener algún aparato, ya sea para la escuela. Uy, no se diga en la cocina, que tenemos todo conectado en la cocina. Así es. Así es. Entonces, este, yo creo que sí es importante que la gente conozca sobre todo de estos cursos, ¿verdad? para que no abusemos, no abusemos de, del, pues, sí, de querer usar todos al mismo tiempo todos los aparatos y no se diga en verano que necesitamos el aire acondicionado, que ya de por sí con estas, el calentamiento global ya no es suficiente. Yo creo que vamos a tener que cambiar a refrigeración como lo hacen en las zonas costeras. Pero, pues, eso, claro que también incrementa muchísimo la demanda, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y fíjate que normalmente donde, donde nos fijamos es en el bolsillo, ¿verdad? Que vemos, si voy a poner un equipo, una, no sé, un mini split, bueno, ¿cuánto me va a representar en gasto? A final de cuentas en el recibo. Pero no vemos otras circunstancias como lo que decías tú, ¿verdad? Recargar los tomacorrientes. Y lo que hacemos, pues, es, pues, trae otra extensión, pon otra extensión. Y a veces hay extensiones agregadas una después de la otra. Y ni siquiera los calibres son los correctos, ¿verdad? Estamos hablando que son extensiones que no soportan lo que nosotros requerimos o lo que nosotros vamos a demandar. Incluso los tocamos si los cables están calientes. Y no hacemos nada. Entonces, estamos en riesgo. Y eso es importante que tengamos bien identificado. Y ahorita que decías que estamos más en casa, pues, imagínate ahora que los hijos estuvieron en la escuela, en la casa, la cantidad de equipos que estuvimos conectando, ¿no? Las laptops, el celular. Y sabes que muchas veces consideramos que esos equipos, pues, al cabo no consumen demasiada energía. Entonces, no los consideramos como muy peligrosos. Sin embargo, los estamos conectando todos a un mismo punto. Y claro que eso es dañino. Incluso, te digo, tocamos las conexiones y tocamos los cables y están calientes. Entonces, está bien. Ya entramos al aire. Está muy interesante toda esta cuestión de la energía, de las fallas eléctricas. En cuanto a las fallas eléctricas internas en la industria. ¿Podrías comentar? Pues, sí, las causas y también en el hogar. Sí, claro que sí. Les comentaba que muchas de las cosas que vemos para la industria, la mayoría de verdad aplican en el hogar. Son cosas que a veces las hacemos ya de manera intuitiva, pero no sabemos ni por qué o simplemente porque siempre lo hemos hecho de esa manera, pero no tomamos a lo mejor ciertas precauciones. La mayoría de los problemas o de las fallas de las cuestiones eléctricas suceden o tienen su origen de manera interna. Es decir, se producen dentro de la misma casa o de la misma empresa. Y podemos aquí identificar tres fallas, las tres fallas más comunes. Y de verdad, aplican en casa, en la empresa, en todos lados. Y son en ese orden, ¿verdad? La sobrecarga, el cortocircuito y la pérdida de aislamiento. La sobrecarga yo creo que es lo más común en la casa, en la industria, en todos lados, lo que comentábamos. Simplemente llegamos y nos conectamos. Oye, tengo calor, tráete un aire, tráete un abanico. ¿Y dónde lo pongo? Pues, donde sea, ¿verdad? No buscamos cuál es el lugar adecuado. En la industria sucede lo mismo. Cuando llega un equipo nuevo, no sé si se va a instalar un equipo en producción, ¿qué le dicen al de mantenimiento? Oye, instálame este equipo. Y donde sea, ¿verdad? Y llegan y lo conectan donde pueden. No le dan tiempo a una planeación para saber si el tablero al que lo van a conectar lo va a soportar. Entonces, a veces tenemos tableros sobrecargados y otros tableros con muy baja carga. Entonces, en lugar de hacer una buena distribución, lo que queremos es que la producción no pare. Lo que queremos es que las cosas sigan avanzando y no nos tomamos el tiempo de revisar las condiciones en las que se encuentran los tableros. Y ya están saturadas. Y miren que me ha tocado ver, incluso en lugares, en oficinas de gente de mantenimiento, que a veces los visito y les digo, ¿puedo conectar mi laptop? Y sí, donde gustes. Y de verdad no hay lugar porque están llenos, llenos, llenos de conexiones. Entonces, yo digo, a veces ni siquiera en ese sentido somos, o tenemos la precaución, ¿verdad? De cuidar las conexiones tan básicas. Entonces, si eso está pasando en mi oficina, pues imagínense lo que pueda estar pasando en los tableros de la empresa. Por eso es que son importantes hacer los estudios de calidad de la energía, saber cuáles son las condiciones, hacer termografías, entender cómo está la situación de mi empresa en este momento y poder hacer un balanceo adecuado de cargas porque puedo estar sobrecargando y ahora sí que nada más estoy esperando que suceda un accidente, no estoy previniendo. El otro punto es el cortocircuito. Precisamente también hay un estudio para identificar este punto porque esto es lo que más conocemos, ¿verdad? Porque resulta que el cortocircuito, pues sí, si lo vemos, sí produce una chispa, sí podemos ver las consecuencias. Pero muchas veces pudiéramos haberlo evitado si hacemos un adecuado mantenimiento de las instalaciones, si hacemos una adecuada revisión. Les decía de las termografías, ¿verdad? Porque el cortocircuito es una consecuencia que pudiera ser precisamente en base al punto tres, que es la pérdida de aislamiento. Una pérdida de aislamiento puede derivarse en un cortocircuito, que hay otros factores, pero también una pérdida de aislamiento puede ser que no se derive en un cortocircuito. Puede ser que yo ahí tenga desprotegidos mis aparatos y tengo una pérdida interesante. Yo lo puedo ver por medio de un estudio de termografía y puedo estar viendo el calor que se está disipando por ahí y no me doy cuenta de la situación hasta que suceda un accidente, por desgracia, ¿verdad? Entonces, estas son fallas internas que se pudieran prevenir, que para eso son los mantenimientos preventivos, para eso son las termografías, para eso son los estudios que se pueden realizar, estudios de cortocircuito. Son muchos de los puntos que podemos ver, pero es importante que sí los tengamos o tengamos conciencia de ellos porque eso se va a derivar en accidentes que, como hemos hablado, pues repercuten en la persona, en la maquinaria, en la producción. Entonces, los gastos que podemos tener van a ser altos por no haber tenido una prevención adecuada. Y hablando de prevención, quiero tocar aquí un tema que no tiene que ver directamente con el curso de seguridad, pero que es muy, muy importante porque hablamos de que los riesgos internos son los más fuertes, son los más fuertes para las empresas y el código de red nos ayuda a identificar los posibles problemas que pudiéramos tener a prevenir. Pero, como decimos, si no me sanciona, no le hago caso. Por eso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues multa, si no se llevan a cabo las medidas de seguridad e higiene, bueno, pues el código de red también puede repercutir en una multa. El código de red es un tema muy interesante que nos pudiera llevar a otra sesión mucho mayor que esta. Es un tema muy, muy interesante, pero por lo que lo quise incluir en esta ocasión o por lo que les quiero comentar de él, es porque lo vemos a veces como si fuera una obligación que tenemos que cumplir y como, ay, qué lata, ¿verdad? ¿Con qué salieron? Pero de verdad es algo que nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar mucho y va a repercutir precisamente en evitar los riesgos que conlleva el uso de la electricidad. Si nosotros mantenemos en buenas condiciones nuestras áreas o nuestros tableros o toda la parte eléctrica de nuestra empresa, vamos a tener una disminución de riesgo por cuestiones eléctricas. Entonces, este código de red es importante que estemos, que nos informemos, que veamos qué tanto estamos cumpliendo y que tratemos y que tratemos de entrar realmente en este alineamiento porque nos va a ayudar bastante y va dirigido tanto a los generadores como a los consumidores de media y alta tensión. Entonces, cualquier empresa que esté conectada a media tensión, pues debe cumplir con el código de red. si tienen dudas, pues también estamos a sus órdenes para apoyarlos, pero de verdad, yo los invito a que no lo vean como una, no sé, algo, hay algo que me están imponiendo, sino saquen el beneficio correcto, no se traten de guiar por si me quieren multar o ya quieren sacar dinero de las empresas, no, véanlo como el beneficio que ustedes pueden recibir. Les voy a hablar así muy, muy rápidamente para empezar, pues que sí hay multas, multas muy, muy grandes por el incumplimiento del código de red y básicamente, pues se refieren a que si nosotros hablábamos ahorita de las fallas externas, que las fallas externas pueden ser el que otra empresa que esté cerca de la mía tenga algún accidente, tenga algún, algún problema, me va a causar también riesgos a mí. Entonces, el código de red me dice que todos los que estemos conectados tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces, yo debo cuidar la integridad de mis empleados, debo cuidar mis instalaciones, pero también debo cuidar de no afectar las de mis vecinos o los de la red nacional. Entonces, por eso es que el código de red no solo aplica a los centros de carga, sino aplica a los generadores, distribuidores y los consumidores. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque los temas o los puntos que se deben cubrir o que se deben cuidar dentro del código de red son precisamente todos aquellos que van a ser los que están relacionados con el uso de la energía eléctrica, es decir, la tensión, la frecuencia, el cortocircuito, coordinación de protecciones, todos estos puntos que estamos viendo aquí, bueno, los voy a comentar para las personas que no se están escuchando. Son en total nueve puntos que los podemos mencionar muy rápidamente que son la tensión, que es decir, nosotros debemos mantenernos o soportar ciertos niveles de tensión, nuestro equipo debe de tener la capacidad de soportarlo para evitar que se desconecte, perdón, la frecuencia, también la empresa, la suministradora de la energía eléctrica debe de darnos ciertos rangos de tensión y de frecuencia, pero nosotros debemos de estar preparados para soportar algunos límites que son los que nos marca el código de red. Los estudios de calidad de la energía nos ayudan a saber si yo estoy preparada para soportar esto o si estoy en riesgo de que mis equipos no los resistan y pueda tener algún problema eléctrico. Portocircuito, coordinación de protecciones generalmente van juntos y son unos estudios que se hacen para saber si mis instalaciones soportarían alguna falla interna, que no me vaya yo a tener un problema en un tablero secundario o en un motor, vaya yo a repercutir en una desconexión total y entonces si tenga repercusiones fuertes. la cuestión del arc flash y el arc flash sí lo quiero comentar ahorita un poquito con más detenimiento me lo voy a pasar por el momento. Desbalance de corriente ahorita les hablaba de este punto esto se refiere a que tengamos a lo mejor demasiados equipos demasiados aparatos o demasiados pues sí equipos conectados en un tablero que me estén me estén demandando demasiada energía y yo esté tenga desbalanceada desbalanceo de mis de la corriente ¿esto qué significa? pues que yo simplemente llegué y conecté y no me puse a evaluar cuál era la mejor el mejor lugar el estudio de calidad de la energía me va a presentar este reporte y me va a permitir me va a permitir hacer los ajustes necesarios para hacer el balanceo adecuado de las cargas y no ir a correr este riesgo de que por estar sobrecargando algunos circuitos vaya yo a tener algún accidente eléctrico pero muchas veces ya los tenemos sobrecargados y no los hemos visto no hemos sido conscientes de eso porque pues a lo mejor a la vista no se ven tan sobrecargados sin embargo solamente con un estudio de calidad de la energía podemos saber si estamos en lo correcto y aquí también entran los estudios de las termografías gracias gracias a elisabeth vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos con nuestros amigos de solo negocios y mientras como te comento pues podemos continuar la charla aquí en en las redes sociales y con respecto a pues a toda esta información elisabeth que nos estás dando para nuestros amigos que nos siguen cómo podemos tomar estos cursos cómo cómo te podemos contactar sí claro que sí mira este la empresa es Repinel Repinel es una empresa que tiene ya más de 30 años en la industria está enfocada en las cuestiones eléctricas industriales últimamente hemos estado muy muy enfocados a todo lo que es eficiencia energética todo lo que se refiere a ahorro de energía desde que inició esto del código de red estuvimos muy 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 enfocados y de verdad que que tratamos mucho de ayudar a las empresas para para su cumplimiento nosotros ofrecemos cursos de hecho estuvimos ofreciendo por ahí algunos cursos específicos de código de red muy interesantes de ahí se derivó este curso de seguridad eléctrica porque vimos que pues era importante que las personas supieran o personal encargado de pues del mantenimiento de las empresas tuviera toda la información y tuviera toda la preparación necesaria para poder llevar a cabo sus funciones y ahí se derivó entonces si tienen alguna duda si les interesa a este curso estamos a sus órdenes en en Repinel los invito a que visiten nuestra página está muy muy completa muy interesante vienen algunos casos de éxito que pueden ahí ver qué es lo que hemos hecho en otras empresas cómo los hemos ayudado a pues a lograr mantenerse dentro de estos parámetros adecuados de lo del código de red y pues no nada más protección verdad no nada más estar protegidos para eventualidades sino hemos hecho algunas aplicaciones muy interesantes de ahorro de energía como cambios de luminarias o instalación de bancos de capacitores muchas cosas que pueden ayudarles a las empresas a a bajar sus consumos o a tener un mejor uso de la energía gracias elizabeth pues ya regresamos aquí a al radio y pues si nos puede seguir comentando sobre estos puntos del código de red gracias gracias Adriana sí mira estábamos hablando del desbalance de corriente porque este es uno de los puntos más más importantes y que más nos hemos encontrado verdad es muy común que ocurra esto en la industria que como decíamos pues es similar a la casa verdad llegamos y nos conectamos donde podamos y no hacemos un pues un estudio o al menos una evaluación detallada de que es cuál sería el mejor lugar entonces nosotros hacemos estudios enfocados a identificar cómo está el balanceo de corriente de los tableros y también hacemos los balanceos necesarios y en otro punto que también se debe cumplir en el código de red que son los armónicos y este punto es un tanto delicado porque es relativamente nuevo porque los armónicos es algo que distorsiona la 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 pues ahora sí que la onda sinosuidad de la de la energía entonces lo que hace es que produce disturbios que me afectan en mis equipos electrónicos aquí donde se empiezan a mezclar las cuestiones eléctricas y electrónicas entonces yo de repente puedo notar que hay parpadeos en mis luces o que de repente algunos equipos están fallando y no encuentro no identifico de dónde puede venir la falla tengo mi voltaje adecuadamente la corriente tengo veo que no hay otras cosas que me puedan estar generando el problema sin embargo esta parte de los armónicos se está volviendo bastante común porque pues cada vez es más común utilizar equipos que tengan tablillas electrónicas y les pongo un ejemplo bien sencillo las lámparas LED que ahora pues lo que hacemos es cambiar nuestras lámparas normales por lámparas LED pues tienen unas tablillas electrónicas y estas tablizitas pues meten este ruido a la red que al final de cuentas produce distorsiones y eso nos puede generar problemas incluso de daños de equipo entonces la gente de mantenimiento pues muchas veces se ve se ve atorada y con que no sé qué hacer están fallando me están reportando fallas y no sé qué hacer no sé por dónde irme un estudio de calidad de la energía me puede me puede mostrar cuál es mi distorsión de armónicos y entonces si puedo aplicar algunas acciones algunas medidas pues para contrarrestar para para disminuirlos y para poder pues evitar estos problemas y créanme que ya hemos tenido problemas graves por por la cuestión de los armónicos equipos que se dañan y no sabemos ni a qué se debe porque pues no era algo que sucediera cuando se utilizaban equipos eléctricos normales otro punto muy 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 importante y lo quiero resaltar de verdad en el código de red es el diagrama unifilar muchas veces por obvio se omite es a veces decimos es que es una empresa chiquita son poquitas las cosas que tengo conectadas y no llevamos a cabo el diagrama unifilar actualizado y cuando pasa un accidente pues no sabemos ni de dónde era desconectar o no sabemos si nuestros nuestras protecciones eran las adecuadas o si necesitamos instalar protecciones no sabemos ni de qué de qué valor deben ser y esto es porque no tenemos un diagrama unifilar actualizado el diagrama unifilar es de suma importancia y entra como parte de lo que le debemos proporcionar a las personas del que dan el mantenimiento eléctrico como parte de su seguridad debemos tener un diagrama unifilar impreso que ellos tengan acceso rápido que lo tengan a la mano porque al final de cuentas ellos son los que van a requerir tener que utilizarlo en algún momento tanto el diagrama unifilar como el censo de cargas porque en este censo de cargas pues es en donde podemos saber qué es lo que tenemos conectado si nuestros tableros van a soportar más o ya no y a veces no sabemos ni qué es lo que tenemos conectado o dónde lo tenemos conectado y de verdad que pasa cada cosa a veces oye como no sé vamos a apagar tal sección y dónde se apaga no sabemos ni dónde y pobre muchacho de mantenimiento anda apagando todo para ver si la tina de verdad cuál era el lugar en donde se tenía que apagar entonces necesitamos tener bien identificados nuestras conexiones qué es lo que tenemos instalado y esto es de seguridad esto no es nada más porque el código de red me lo pide es más el código de red es de las cosas más básicas que pide digamos ni siquiera te va a multar porque no tienes un diagrama ni filar seguramente si tienes un problema va a repercutir en que no tienes un diagrama ni filar entonces por eso es que el código de red te lo pediría verdad si no tienes lo más básico o sea cómo esperabas tener todo lo demás y desde el diagrama ni filar se puede identificar pues cómo están mis instalaciones cómo están mis protecciones a veces desde ahí podemos identificar que ya hay problemas y que nos estamos arriesgando y poniendo en riesgo a nuestro personal les decía que les iba a mencionar un poco más lo de que es el arc flash o el arco eléctrico este es un estudio que se hace para para calcular los niveles de riesgo de quemadura este es un estudio que genera o que termine la generación de etiquetas y estas etiquetas se deben colocar en los tableros en los tableros eléctricos porque nos van a dar información muy importante de seguridad para los para el personal de mantenimiento es muy muy importante que el personal de mantenimiento sepa identificar o sepa conocer las la información que continúen estas etiquetas pero pues lo primero es que debemos tener estas etiquetas tenemos muchas empresas conocemos muchas empresas que no las han no los han puesto los los invito a que lo hagan porque al final de cuentas necesitamos saber qué hay atrás de la puerta tengo un tablero que está está cerrado y si no tengo información no sé ni con qué me voy a topar y la etiqueta de arc flash me va a dar información muy importante y pues me va a ayudar a protegerme entonces va relacionado directamente con la seguridad es mucho más amplio este tema pero se los quise poner así como algo específico porque es algo en lo que si quisiera hacer bastante énfasis y lo recomiendo muchísimo que tengan sus etiquetas de arc flash finalmente sí pues esto es un mundo de conocimiento que pues sí los operadores los técnicos deben de estar capacitados pues sí para protegerse ellos mismos proteger su fuente de empleo ser más competitivos y que y que sí que que se produce que la producción que la la pues se refleje siempre y cuando estemos capacitados en este tipo de de temas no así es así es y mira para terminar les puse esta frase que me pareció muy importante dice asumimos que los trabajadores conocen los instrumentos de protección personal pero muchas veces no están suficientemente capacitados o no conocen los límites necesitamos capacitarlos para evitar accidentes pues es muy importante sí claro sí claro que sí pues te agradecemos Elizabeth por por esta presentación que nos has hecho concientizar verdad tanto a las empresas como a los operadores y técnicos supervisores de de la importancia que tienen estos temas y cómo impactan en 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 la productividad de la empresa en la productividad del personal y pues de de nuestra región y pues les agradezco a a la estación 1300 de Radiorama y a este espacio por por las oportunidades de presentar estos temas UTECH pueden consultarnos en Facebook UTECH Border punto org o mandar un correo a UTECH Border Plex arroba gmail punto com les agradezco al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio y pues esperamos contar con su presencia el próximo jueves que cada vez tenemos temas muy interesantes para que nos acompañen y aprendan de lo que ofrece UTECH Border Plex en cuestión de capacitación tanto jóvenes niños y pues en este caso con con este tema que es para para adultos verdad para para ya personal que está al frente en la industria y pues le agradezco mucho a Arturo Galarza en cabina que nos está aquí guiando con con todo el la plataforma y con los controles en cabina y pues consulten consulten la página de de Repinel tiene Facebook me imagino también verdad así es la página es www.repinel.com.mx muy bien y pues les comento de UTECH también pueden consultar este buscarnos en Facebook UTECH Border punto org pues los esperamos con más temas interesantes y que les sirva verdad para que puedan aprender y tomar estas oportunidades de capacitación aquí en nuestra región pues tenemos todo a su disposición y finalizamos pues muchas gracias Elizabeth muchas gracias Alejandro y nos vemos hasta la próxima gracias hasta luego gracias Gracias. Gracias.